si viene una que no puedo decir nada horrible 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 olvidemos por un rato este instante televisivo y de cantar a los instrumentos no no puedo contarlo además todo lo que quieran saber bandana vayan al bandano oficial no me rompan las pelotas a mí yo acá soy lourdes fernández no iba a decir tu apellido estamos en una disputa muy grande porque si tenemos hijos tendrían tres apellidos muy muy de la de la cómo se llama de la cosa esta no vieron la publicidad de quilmes por ahí hay alguien muy joven acá pero la publicidad de quilmes que la señora va a reclamar porque están usando el elón el sabor del encuentro y ella es el sabor del encuentro Lourdes Sánchez olvidate boludo tengo una anécdota con Lourdes Sánchez que buenísima la idea del sur siempre me vienen a buscar porque laburamos desde que yo soy muy chiquita de que salió bandana la verdad que el apoyo de marcelo estuvo incondicionalmente y y dani es uno de los choferes que va bien qué sé yo realidad también es productor es un genio hay realmente son una familia y han crecido como tal y danica en una cuatro por cuatro a buscarme venían a buscar esta la sabés vos me venían a buscar te vienen a buscar una cuatro por cuatro que igual yo creo que ahí también se equivocaron porque pensaron que iban a buscar a Lourdes Sánchez entonces ese chabón me toca el timbre no a mi casa mi casa Lourdes Sánchez es la mujer del chato boludo o sea capanga mal y además bailarina y además nada están bailando hace ochenta la conoce bocha de gente no sé bueno cuestiones que nada una estrella divina Lourdes la amo la verdad que me cae súper tiene un bombolazo si verdad me manda un bello enorme cuestión que bebé igual ya está astronauta sale baja dani toca el timbre de casa mi casa a ver o sea mi heredia es un ir del barrio es un barrio es un barrio normal este han asfaltado muchas calles se ha hecho una avenida ahora para salir a camino de alguna y está creciendo mucho la verdad estamos muy contentos los vecinos de burlinganos de new age si puedo decir no pero bueno que a su casillita que se yo y mismo mi frente tampoco es que es no sé la mansión de la bandana a veces tiene un paredón naranja o sea mi casa naranja para que tengan una idea tiene muchos colores igual y resulta que dani toca timbre y se mete en la camioneta y cuando yo abro con todos mis bolsos coso porque tocan timbre y voy voy tardo media ahora mi bolsito con el zapatito con el vestuario con mi cartera que parece un caracol que tengo de todo me dice dani su voz que me cuesta un huevo subir porque soy una nana me agarra y me dice boluda claro sos vos yo venía a buscar a lourdes sánchez y dije cuando entré al barrio dije qué mierda pasó la secuestraron no lo mío es una pobreza digna loco soy millonaria la pasó bien bueno vamos a hablar con alguien voy a esperar que caigan porque esto tiene un delay de mierda dejen de hablarme de las uñas no puedo superar además no sé dónde para mí cuando estoy dormida y cuando él es cuando el costo para sacar pues como llama escondo el desmaquillante de uñas no me sale un nombre nada 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 como todo encima boludo me pasó que me dice viviste en el campo yo callate la puta madre nada que ver pasa un rebaño de ovejas ovejas chicos pasa un rebaño de ovejas por la esquina entendés con un chabón con un palo vamos y salimos a la avenida los que conocen urlengan saben que tienen a plazos mulevar yo iba a ir a cuatro cuadras sale y boludo había un chabón vendiendo arco y flecha esperando el bombi entendés lo que me pasó cuando vi eso le dije bueno si ya está tenés razón nosotros vivimos rodeados de campo entonces también está lleno de caballos y había llovido una banda una banda una banda y donde ahora hay una avenida que sale al camino del buen aire directo era el camino de tierra pero como estábamos con la 4x4 te estoy contando a vos bebé como estábamos con la 4x4 salimos salimos directamente por el camino de tierra y vemos que había acumulado un montón de personas claro que había pasado nosotros tenemos el san jorge que es el de polo el de rugby que es como más accesible y más popu y del otro lado tenés el de los ingleses que no sé cómo se entra yo con mi hermano buscábamos pelotas de polo lo sacaron a tiro cagando al pendejito así chiquitito pobrecito ya me tiraba un tiro nos robamos las pelotas de polo y está el otro bueno este club el de los ingleses que dice que el club nunca entré no sé cómo así y allí la enredadera te ataca como la de harry potter este es ingles ya bueno cuestión es que llovió tanto que en el ¿cómo se llama? el lago del golf se inundó y rebalsó y se fue contra las hermosas y divinas ¿cómo se llaman? vos rubio menemista no vas a saber las las anjas muy bien amor viva Perón carajo mi amor te amo se fue se fue todo el agua contra las anjas y que habían estaban llenos de carpas pero carpas de colores de las del jardín japonés boludo el chabón el chabón empezó a comprar carpas de jareja a los pendejos le tiraban 100 pesos y los pendejos se estaban o sea cómo explicarle a Dani de Ideas del Sur hoy la corte que no vivo en el puto campo así que nada cada vez que me confunden con Lourdes Sánchez me muero de risa ojalá ojalá no es una genia este bueno carpas coi total no no pero divinas ¿entendés? ese chabón está re emocionado Dani le manda un beso que debe estar con su familia sus niños que también deben ser astronautas Dani tiene Dani vive seguramente sus vecinos lo van a reconocer porque se compró el bondi de los Roldán se lo podrían haber regalado la verdad porque no pasa desapercibida ni un poco bueno vamos a hablar con alguien te diré que ahora es vení vení bebé no 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 pero no no mereces ¿me ayudás? ok ¿me ayudás? no porque hoy yo me siento muy bien bueno no me ayudó ven a ver ¿se puede a dos? no no bueno no sé no sé ¿me ayudás? no se pudo sí mi amor hola amorito mandíngate tú te vea ahí sigan la cuenta ya conté ya conté ya conté y ahora voy a contar antes de terminar si unos programones tremendos ¿qué hora es? hay un montón de famosos que lo siguen a muchos famosos si a mí ningún famoso me sigue no me está contestando nada esta mierda sí se trabó Iván perdón a ver a ver a ver a ver a ver a ver uy esto está trabadísimo victoria mesa ¿en serio? qué producto moro por Dios hola hola lunes ¿cómo estás? mira que me dice que está muy buena que buena presidencia hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ponete en un lugar con luz pero no sé si estás desnudo estaba bien ¿estás desnudo? no 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 estoy acostado ah ok ¿dormí desnudo? no no para arriba sí de boxer ah está bien está bien está bien está bien ¿cómo te llamás? Miguel Miguel ¿cómo andás Miguel? bien bien de acá de La Rioja de La Rioja qué grande bueno ahí están un poco más tranqui sí ¿en qué sentido más tranqui? digo hay más hay más posibilidades de salir comerciales o no me estoy equivocando ahora 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 bueno el gobernador dispuso una apertura responsable de los comercios pero verdaderamente hace un tiempo que hubo una gran cantidad de contagiados no pasa lo mismo que está pasando en Buenos Aires como también en la metrópolis y en Córdoba pero La Rioja hace un tiempo ha vivido un cimbronazo con el tema de los contagios pero está saliendo hace 10 días que no hay infectados en la provincia y eso es muy bueno solamente ayer antes de ayer un camión que llegó de Tucumán y trayendo alimentos y en un departamento cerca de La Rioja se detectó que el chofer tenía coronavirus pero está hilado pero no tenemos contagiados adentro o sea no hay el contagio comunitario y eso es muy importante eso también tiene que ver con que la gente ha tomado conciencia sobre lo que está pasando hablo así porque estoy represtando atención lo que pasa que estaba buscando en Wikipedia algo justamente para aportar porque realmente es como muy confuso viste acá uno no sabe si lo que le cuentan es lo que le cuentan o que realmente está sucediendo ¿entendés? así que buenísimo hay provincias que lograron superar por ejemplo San Juan que tuvo un inicio allá por marzo con dos infectados y hoy no tiene infectados dentro de la provincia pero han blindado la provincia no se puede ingresar y eso está bueno ustedes están ustedes están ustedes están tuvieron gente como medio que quedó varada o no por ahí como que no pudo ingresar exactamente hubo gente que quedó en Buenos Aires en Córdoba bueno en la ciudad más importante y el gobernador dispuso traerlas a la provincia se alquilaron hoteles donde la gente realizó la cuarentena ahí y después de la cuarentena cuando se determinó que no tenía síntomas volvieron a sus casas y eso es importante digo es importante en la medida que uno cuando se toman políticas que verdaderamente cuidan a la familia cuidan a la gente a ver mi mamá o yo no sé si se subió el video que subí hoy de mi mamá porque andaba medio enquilombada que llegué que llegué de comprar que esto que el otro esto me anda mal pero la verdad es que mi mamá es médica y atendió varios casos y realmente hay posibilidades de curarse y bueno y realmente si no se cuidan o no cuidamos entre todos se puede se puede lamentar hay dos muertes hay siete hay siete muertes en La Rioja de La Rioja sí se dio la primera la primera la primera la primera de Capital Miguel sí de Capital soy periodista trabajo en en varios medios acá en la provincia y bueno te iba a preguntar te iba a preguntar es es hermoso el éxico y es hermoso lomo no podía ser parte del anonimato está en cuero miralo está desnudo le estoy diciendo a mi amigo que está desnudo para sí bueno contame un poco voy a hacerle un poquito de la habitación para para que no quede medio no no salga de la habitación boludo que no se te ve un carajo ahí está a mí se me ve porque tengo una lámpara tipo en medio de la cara ahí está mi colección de mates mirá bien amigo bueno entonces cuando pases todo eso te voy a ir a visitar y te voy a regalar un mate y viceversa hacemos intercambio sos un personaje muy importante de la música saliste muy de abajo te he seguido mucho tiempo gracias porque me gustaba la música que hacían y la verdad que te felicito porque no perdes la humildad tener los pies sobre las piezas eso es importante en la vida porque la fama a veces termina el éxito a veces termina lo importante es la conexión con la gente bueno bueno igual mostrame la mano porque me está diciendo tantas cosas lindas que no quiero que te andes toqueteando por lo menos delante de mi novio no 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 vos sabés que cabía 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 vos sabés que yo lo seguí todo todo el reality de de bandana me encantó sí ahí yo estaba haciendo hincapié porque quiero que salga en Netflix quiero que salga en Netflix quiero que salga la película y no lo logro che la otra vez le mandé un mensaje a Gustavo que ahí para preguntarle cómo andaba y ahí estamos haciendo fuerza así que gente yo lo que digo es sí fue re loco lo que pasó con bandana porque cambió el concepto del género en sí este así que nada yo te super agradezco Miguel y contame con quién vivís yo vivo yo vivo solo estoy divorciado hace cinco años tengo dos hijos maravillosos Micaela que tiene 17 y Miguelito que tiene 14 a Micaela y Miguelito Miguelito por qué le pusiste Miguelito es una tradición de familia por mi padre por mi padre por mi padre mi padre se llama Miguel Ángel también un tipo muy reconocido acá en la provincia y también lo conoce mucho en el país es muy amigo de Jorge Asís el que está con con Luis Novarezo que antes estaba con Fantino el escritor mirá vos sí, sí a Novarezo lo tengo porque hemos hecho notas juntas todo sí, sí yo lo traje lo llevo y de una conferencia a sala llena fue increíble me gusta el periodismo político hago periodismo político y me gusta muchísimo el año pasado trabajé en televisión en varios canales Canal 2 Canal 9 Canal 9 es el canal del Estado sí, sí, sí sí, sí lo tengo lo tengo porque hemos ido a La Rioja y la verdad que he rotado por los diferentes lugares y la verdad que ha crecido mucho también el edificio y la verdad que las posibilidades para que el talento riojano se dé a conocer escuchame una cosa yo te voy a hacer una pregunta por ahí podés contestármela si querés o no pero yo creo mucho también en el orden mundial en que no es casualidad nada si bien obviamente uno tiene una postura pero me imagino que vos como periodista tenés que informar lo que sucede no opinar que eso ha cambiado mucho en este último tiempo y la verdad que yo no estoy muy de acuerdo porque distorsiona mucho mentes a través de por ahí si te agrada a la persona ¿no? ¿estás de acuerdo? Mirá he entendido una cosa en el periodismo en el periodismo la información es una sola la opinión puede ser paralela cercana o diferente pero es verdad uno en la responsabilidad de informar constitucionalmente es un derecho la información yo la paso tal como es y hay varias fuentes y hay ciertos sectores de la política pueden caerle muy bien y caerle muy mal en esto de las redes sociales hay una gran apertura de información falsa porque es verdad que confunden a la gente para que vos tengas una idea y hablando de este tema ¿no? la sociedad ha pasado por las tres etapas primero la del miedo la de enseñarse por el miedo la segunda es de la información tomó mucha información la real y la falsa información y ahora viene la etapa del fastidio que eso tenemos que controlar porque la gente está cansada de estar en sellada yo sí, sí no solamente cansada sino que no no tiene para comer literal o sea yo realmente si no lo digo sin ninguna ningún tipo de vergüenza si no si no me hubiese puesto de novia por ahí con alguien que tiene un pasar un poco más copado que el mío no sé qué hubiese hecho sinceramente o sea por ahí mi vieja hubiese bancado trapos junto con mis hermanos pero mi rubro murió o sea todo lo que hacemos lo hacemos en función de entretener pero y porque hay pasión en el medio pero está muy está muy cuestionado cómo va a volver a ver yo lo siento yo lo siento por ahí como un poco obviamente con una dimensión mucho más grande pero como cuando el cassette desapareció o como el disco y apareció internet que no sabíamos cómo mierda íbamos a facturar las reproducciones etcétera ¿no? que es como un cambio de formato pero ahora me parece que eso es a nivel mundial por eso yo te pregunto que más allá de que vos estás vos hablas igual también de una realidad este es un mi novio también trabaja en política y todo y la verdad es que hablamos siempre de una realidad pero que también en un punto es un punto de vista ¿o no? es como es difícil llegar al equilibrio en donde vos informás sin aportar por ahí algo personal es como hacer una hacer música y no sé y no ponerle tu impronta es imposible es imposible a ver Lurde el Estado no llega a todo no me diga Lurde que parece que está mi mamá enojada bueno viste viste que viste que a veces se habla del Estado presente ¿no? el Estado presente con recursos primero garantizar el tema de los alimentos segundo brindar el sistema de salud el sistema sanitario que adopte a las condiciones de los tiempos que se vive o fíjate algo nosotros tenemos hay un montón de casos en la salud que tiene que ver con hipertensión problemas del corazón las gripes comunes las neumonías comunes que son que proliferan en estos tiempos ¿cómo cómo se actúa? ¿cómo el Estado actúa? un Estado que está verdaderamente está colapsado económicamente está quebrado estamos en la antesala de entrar en default una sensación de pago entrar en default y eso vos sabés que yo tengo un desafío hablo con colegas y yo le digo mira a ver hay que empezar a hablar con términos para que Doña Juana y Don Carlos nos entiendan totalmente claro cuando vos le hablas de default a la gente por ahí no entiende es cuando a mí cuando soy sincera cuando me empiezan a hablar con palabras difíciles con palabras difíciles siento que me están cagando pero sí obvio viste cuando vos vas a sacar un crédito estás en el veraz y te dicen no mira estás en el veraz estás debiendo no podés sacar un crédito bueno lo mismo pasa en esta situación de economía no te puedo hablar yo realmente lo que creo que como comunicadores más allá de que yo hablo música y luego hablo música hago música y lo vivo desde otro lugar yo creo que hay que concientizar al ser humano que al lado tenés otro ser humano y hay que ayudarnos entre todos no sé cuál es la forma realmente a mí me parece que hay que estar muy contentos de que tenemos una democracia y que se puede votar y a partir de eso se llega a un estado que obviamente hay gente que está de acuerdo que no está de acuerdo pero la pelea digo el River Boca me parece que no le sirve a este país más es algo completamente evidente pero yo te digo sinceramente sinceramente eso para quiero saber por favor por favor quiero saber quiero saber qué hacer qué desnudo te estás vistiendo qué música escuchás Miguel por favor vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema que acá se puso picante todo no amigo pero vos sabés que hay algo importante que esto para sellar este tema yo creo que la solidaridad Lourdes yo creo que debemos ser solidarios hay que ser solidarios ni hablar ni hablar hay que ser solidario totalmente bueno yo lo escuché mucho de boca Alberto la verdad que a mí me parece me parece muy coherente pero bueno presidente perdón que es como una cercanía pero perdón señor presidente señor periodista señor periodista yo voy a cambiarle de tema rotundamente dale pregúntale lo que quieran lo que quieran podemos hablar de música también mirá que que se escucha en la rioja y por qué y por qué y por guay guay no hay una banda de pop riojana que cante maldita noche quisiera olvidarme yo no renuncio nunca por qué por qué no respetamos los acentos ay puta madre se me está cayendo esto pará 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 porque no te veo pará a ver si lo puedo poner en otro lado no es que no puedo sacar el teclado ves tengo un problema con la tecnología no te lo puedo evitar ahí me dice que ahí está ahí está bueno vos seguíme contando vos no me debo el a mí yo porque te quiero ver el lomo el lomo desnudo qué se escucha en la rioja bueno a ver en estos lugares en estos lugares más populares digo de música más popular la gente del norte escucha aquí en la rioja se escucha folclore muchos folclores también vienen muchas bandas de cuarteto de música popular que son oriundas o una degeneración del cuarteto de Córdoba y hay muchas bandas también que vienen de nuestra provincia no tan importante porque también no tienen un mercado tan grande quiero saber quiero saber que me decime un tema que te da vergüenza que te guste un tema musical que te da vergüenza que te guste que lo cantás tipo no sé a mí me da vergüenza que me guste no sé lo comía pues